La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Pásala, pásala, venga. Pásala, pásala, venga. Pásala, pásala, venga. Pásala, pásala, venga. Chicos, los de... ...que mueren ahora... ...la virtud. ¡El Albo! ¡El Albo, ven! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Pásala, pásala! ¡Ah! Buen chicos, muy bien. ¡Muy bien al equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Mosten! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Pen! ¡Juegos, vamos, vamos! ¡Más más! ¡Bien chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juegos, amigo! ¡Ale, Mateo! ¡Bien, Mate! ¡Luis Hernández! ¡Bien, Sanjito! ¡Adán! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, Sanjito! ¡A la sección! ¡Vale, Sergio! ¡Vale, Sábalo! ¡Bien, Luz! ¡Vale, Córdoba! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien, Sanjito! ¡Vamos, Javi! ¡A la sección! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien, Sanjito! ¡Bien, Sanjito! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la alta alta! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Está bien todo se encuentra en Rosalba. ¡Donde el golezo va a estar ahí, así? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí yo estoy de Estreino! ¡Golpe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volta, volta! ¡Volta! ¡Vamos, la línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡ spa, 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 spa! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Gracias! ¡Fuerá! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Apoyos! ¡Apoyos! ¡Arriba el balón! ¡Arriba el balón! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Grande, Elmo! Este es el palesto de la clase. Este es el palesto de la clase. ¡Abre, abre! ¡Bien, menos! ¡Bien! ¡Bien, menos! ¡Bien, bien! ¡Cerco! ¡Bien, mejor! ¡Juntos! 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 ¡Junt ¡Ale, delanteros! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Arriba! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Ale, Lenín! ¡Ale, Lenín! ¡Ale, Lenín! ¡Ale, Lenín! ¡Ale, Lenín! ¡Tenidos! ¡Y Lenín, Renín! ¡Ale, Lenín! A ver si funciona. 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 A ver si funciona.